Recupera otra vez Paraguay, que ahora lo quiere ganar. Allá vino Derri González. Linda pelota filtrada para el fondo, atención, gana Almirón, hace la pausa. Espera compañía. Está otra vez Almirón tocándola al centro. Golpe de cabeza, gol. ¡Gol! ¡Ve la de Rojas, Robert Rojas! Otra vez la jugada por el sector izquierdo, el centro cruzado y aparece ahora sí Robert Rojas de cabeza. Para el 3 a 2, lo da vuelta Paraguay Cota. Lo da vuelta el equipo paraguayo, ¿eh? Con toque, con rotación, con un Riveros impecable por el sector izquierdo para meter la pelota en profundidad. Para ser sutil cuando hay que ser sutil o cuando cruzar con potencia y efecto era lo necesario. Apareció Robert Rojas para clavar de cabeza al tercero.